Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina de Español y esta es nuestra videoclase semanal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del acento diacrítico, que es un tipo de acento muy interesante. Entonces te voy a pedir que pongas muchísima atención para que esta información te quede clara. Bien, para empezar, el acento diacrítico es un acento que se pone para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Entonces, cuando yo tengo dos palabras que se escriben igual, pero una de las dos se diferencia porque tiene un acento, ese acento que tiene se le llama acento diacrítico y la presencia de ese acento hace que el significado de esa palabra cambie. Por ejemplo, cuando tenemos T con acento diacrítico y T sin acento. Si se fijan, cuando tenemos T con acento estamos hablando de esa bebida, ¿verdad? Por ejemplo, me tomaré un T de manzanilla, pero cuando tengo T sin acento es esa palabra que me ayuda a formar oraciones como te quiero mucho, por ejemplo. O te tengo que decir algo, ese T iría sin acento, pero si yo le pongo el acento pues estoy hablando de esta otra palabra. Entonces, este es el acento diacrítico. Es el acento que me ayuda a diferenciar entre los significados de esas dos palabras. Vamos a estar viendo algunos pares de palabras con acento diacrítico y sin acento diacrítico para que sepan diferenciarlas y que tengan una mejor ortografía, sepan cuándo poner el acento y cuándo no. Entonces, empecemos. Nuestro primer par de palabras es el sin acento y el con acento. Para empezar, cuando yo tengo el sin acento estoy hablando de un artículo, es decir, de estas palabras que me ayudan a nombrar cosas. Por ejemplo, el niño, el libro, el vaso. Ese el va sin acento y es este. Pero también puedo tener el con acento y es cuando lo uso como pronombre, es decir, para sustituir a una persona hombre. Por ejemplo, él fue a su casa por algunas cosas o él fue a trabajar, ¿no? Ese él de la persona siempre tiene que llevar su acento diacrítico como este. Muy bien. Algo parecido pasa con tú sin acento y tú con acento. Cuando estoy hablando de tú sin acento estoy hablando de un posesivo, es decir, de una palabra que me ayuda a saber que una cosa es de alguien. Por ejemplo, aquí está tu celular, ¿no? Tu celular, un celular que es de alguien. O aquí está tu cámara, ¿no? Ahí tenemos ese tú del que estamos hablando, tu celular, tu cámara. Esos posesivos que acompañan ciertas cosas es este de aquí. Pero cuando tengo tú con acento estoy hablando de un pronombre, es decir, para hablar de una persona. Por ejemplo, tú fuiste a la fiesta. Tú, una persona. Muy bien. Entonces ahí tenemos algunos pares que hay que saber diferenciar. También, como ya habíamos platicado, tenemos te como pronombre, como cuando digo te quiero, te escucho, te estimo, etcétera. Y cuando tengo te como sustantivo, es decir, como una palabra o como una cosa. Como una cosa, en este caso una bebida, ¿verdad? Siempre que hablemos de te con acento diacrítico, estamos hablando de una bebida. También podemos tener más. Este es muy importante que lo conozcan porque creo que va a ser nuevo para ustedes. Más cuando nos está funcionando como una conjunción. ¿Qué quiere decir esto? Como una palabrita que nos ayuda a unir ideas. En este caso, más cuando lo tenemos sin acento, estamos hablando de un sinónimo de pero. Es decir, este más cuando está sin acento funciona igualito que la palabra pero. Por ejemplo, quería ir, más no me dejaron. Ese más debería ser este que está aquí, así sin acento. Quería ir, más no me dejaron. Quería ir, pero no me dejaron. ¿Se fijan? Funciona igualito. Cuando ustedes están diciendo más de que quieren más de algo, de más de cantidad, ese más siempre debe llevar acento. Es decir, este más de este signo que pueden ver aquí siempre debe llevar acento. Por ejemplo, cuando digo quiero más, es este. O me dejaron más tarea que ayer, es este. Muy bien. Entonces hay que aprender a diferenciar esos dos también. Veamos algunos otros pares que va a ser muy útil que nosotros conozcamos. tenemos sí sin acento y sí con acento. Entonces, sí sin acento, me parece que ya lo habíamos platicado antes cuando vimos el tema de la coma. Sí sin acento, estamos hablando de una conjunción de posibilidad. Es decir, de algo que nos dice que es posible que pase algo. Por ejemplo, si voy a la fiesta, me voy a divertir mucho. Eso de si voy, si a lo mejor voy, ese sí, de posibilidad, es sin acento. Pero si yo le pongo acento, se convierte en un adverbio de afirmación. Es decir, en el sí que ustedes conocen de, ah, sí quiero. ¿No? O sí, sí voy a ir. Es este sí con acento el que es de afirmación. Por otro lado, tenemos este par que podemos ver abajo, que es de como preposición y de de dar. Cuando tengo de como preposición, es decir, sin acento, estoy hablando de algo que le pertenece a alguien. Por ejemplo, este libro es de él. O este traje es de esta tienda. ¿No? Ese de. Por ejemplo, también cuando en un regalo se pone de parte de. Ahí también estamos hablando de este de sin tilde o sin acento diacrítico. Pero cuando estoy hablando de de, del verbo dar, debe de llevar acento. Por ejemplo, es posible que mi mamá me dé un regalo esta navidad. Ese de, de que me dé un regalo, como viene del verbo dar, si le tengo que poner acento. ¿Muy bien? Veamos algunos otros pares muy interesantes que se diferencian nada más por el acento diacrítico. Cuando tenemos se como pronombre, es decir, que nos ayuda a formar oraciones. Y cuando tenemos se que viene del verbo ser o saber. Entonces, permítanme, les explico la diferencia. Cuando tengo se como pronombre, es cuando me ayuda a formar oraciones como se va a comprar una camisa nueva, ¿sí? De se va a comprar. O se llevó mi libro por error. Ese de se llevó mi libro, se va a comprar, se fue. Ese va así sin acento. ¿Cuándo sí le vamos a poner acento? Cuando sea del verbo saber. Por ejemplo, yo sé cómo hablar inglés. Ese yo sé, como viene del verbo saber, tiene que llevar acento. Cuando tiene que ver con el verbo ser, también le tenemos que poner acento. Por ejemplo, si yo les digo sé educado, ¿no? Sé educado tiene que llevar acento. ¿Por qué? Porque viene del verbo ser. O si su mamá les dice, o su papá les dice, o un adulto les dice. Sé respetuoso, ¿no? Ese sé iría con acento. ¿Por qué? Porque viene del verbo ser. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos. Vamos a ver la diferencia ahora entre mi sin tilde y mi con tilde. Mi sin tilde funciona como un posesivo. Por ejemplo, mi celular, mi casa, mi tío, ¿sí? Mi, de mío, ¿ok? Pero es diferente mío y mí. Entonces, mí es cuando va a apoyar a una cosa que tú estás mencionando. Mi libro es este mí sin acento, ¿ok? ¿Cuándo le voy a poner acento? Cuando funcione como pronombre. Es decir, cuando te sustituya a ti como persona. Por ejemplo, este obsequio es para mí. Ahí te está sustituyendo ese mí a ti como persona. O me lo dijeron a mí. Ese mí de que eres tú. Muy bien. Tenemos también la palabra aún con tilde y aún sin tilde. Ojo, esto es bien interesante que se la sepan porque incluso muchos adultos no saben utilizar correctamente aún con tilde o con acento y aún sin acento. Entonces, les voy a explicar rápidamente la diferencia. Vamos a utilizar aún con acento cuando queremos decir todavía. Por ejemplo, cuando ustedes dicen aún no termino mi tarea, el aún que deben utilizar es este, el que tiene acento o tilde. Muy bien. Pero cuando lo que quiero decir es la palabra incluso, vamos a utilizar aún sin tilde. Por ejemplo, aún si no saco diez, yo soy un gran estudiante, ¿no? Ese aún de incluso si no esto o, por ejemplo, aún si no termino la carrera, hice mi mejor esfuerzo. Cuando lo estoy usando así como incluso, quiere decir que no le vamos a poner un acento diacrítico. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia para que lo sepan usar. Vamos a ver un último uso del acento diacrítico que estoy segura que este ustedes lo saben porque desde la primaria es muy común que cuando ustedes escriben preguntas les dicen, le tienes que poner el acento y así, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas. Entonces, vamos a aprender cuáles palabras llevan acento diacrítico cuando son preguntas o cuando son exclamaciones. Entonces, dice, las palabras que, quién, quiénes, dónde, aquí me faltó una coma, vamos a agregarla, dónde, por qué, cuándo, cuánto y cómo llevan tilde cuando aparecen en oraciones interrogativas y exclamativas. Es decir, cuando nosotros hacemos preguntas u oraciones de emoción o de sorpresa, con este tipo de palabras, siempre les tenemos que poner acento diacrítico. Pero, cuando hacemos oraciones normales, afirmativas o negativas, van a ir sin acento. Vamos a ver los ejemplos para que lo entiendan más fácil. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué pasó con la comida? ¿Qué hambre tengo? Entonces, estas dos, el qué sí lleva acento. ¿Por qué? Porque una es una pregunta y una es una oración exclamativa o fuerte o de sorpresa, ¿verdad? Como con mucha expresión. Aquí dice, estoy esperando a que llegue. Este qué no tiene acento. ¿Por qué? Porque no es una pregunta ni una exclamación. Es una oración normal o afirmativa, nada más. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo con otra de las palabras de acá, ¿no? Dice, ¿cuándo iremos de vacaciones? Ahí como es pregunta, ese cuándo, pues sí debe llevar un acento diacrítico. Pero fíjense en esta oración normal o afirmativa. Recuerdo cuando estábamos en Guanajuato. Este cuándo no lleva acento diacrítico, pues porque no es pregunta ni una exclamación. Entonces, ahí pueden ver otras diferencias de otras palabras, pues que se escriben igualito, pero que en ocasiones llevan tilde y en otras ocasiones no las llevan. Muy bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí la actividad, bueno, no la actividad, la explicación más bien del acento diacrítico, ¿verdad? Que es un tema muy interesante. Entonces, como pudieron ver, hay algunas palabras que cambian totalmente de significado solo porque tienen o porque no tienen un acento, para que estén muy atentos al respecto. Les voy a explicar en qué va a consistir la actividad que ustedes van a hacer respecto a este tema que acabamos de ver. Van a ser dos actividades muy simples. La primera es un apunte en su libreta con estos pares de palabras para que vayamos aprendiendo a diferenciarlos. En esta ocasión no me voy a regresar. Yo en las diapositivas, sino que tú en el video, vete yendo para atrás y puedes ir viendo cada una de ellas. Nada más para que te des una idea, son seis diapositivas de información, si no incluimos en la que viene solo el título, ¿verdad? Entonces, para que te asegures de copiar todas esas palabras, por favor, porque pues tu calificación depende también de que tus actividades estén completas, incluyendo el apunte. Entonces, por favor, regrésate en el video, pausa cada una de las diapositivas y ve armando tu apunte. Muy bien, tu segunda actividad va a ser la siguiente. Vas a completar ciertas oraciones en tu libreta. ¿Qué oraciones vas a completar? Las siguientes. Vas a completar estas oraciones que tenemos aquí con la palabra que quede mejor, ¿sí? Con él o con él, con tú o con tú, con té o con té y así sucesivamente. Obviamente se parecen mucho, solo cambian por el acento diacrítico. Entonces, si necesitas revisar tus notas, por favor, hazlo. O si necesitan revisar el video, pues lo puedes hacer también. Hay que escribir las oraciones en la libreta y ya después empiezas a completar con la palabra que corresponda. Además de estas, cuando termines esta, todavía te tocan otras que son las últimas que vimos, ¿verdad? Entonces, estas también las vas a escribir en tu libreta y las vas a anotar. Por favor, asegúrate de hacer todos los ejercicios. Primero tu apunte, después este grupo de oraciones y después este otro grupo. Muy bien. Cuando hayas terminado, por favor súbeme todas tus actividades aquí donde encontraste este video para yo poder revisarlo. Espero hayas disfrutado de este tema y nos vemos muy pronto.